Estaba en casa, sola y desolada, y te llamé y te pedí, peiname la nutria, peiname la nutria. Y vos me dijiste, hey bombón, agarrame con madreja, agarrame con madreja. Y que se comenta que aquí en toda mi zona me quieren vacunar, me quieren vacunar porque a mí me gusta durar. A mí me gusta durar.